Hey, ¿de qué te ríes tú? Batman Hey Gatumare, cool Estás usando la salsa de la bruja F***, Gatumare In Gatumare El niño Agarra la marca Ay, gracias Leche quemada, Leona Aquí andamos plebada en el Mazatlecu In Gatumare La familia, plebada con la familia, raspados, crepas, tortas, ceviche de sierra ¿Qué es lo que se ha regalado en el sur? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que se ha regalado en el sur? ¿Eh? ¿Qué es lo que se ha regalado en el sur? ¿Qué es lo que se ha regalado en el sur? ¡Jajaja! 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 ¡Ey si! ¡Miren! Crepas, plebadas, crepas, ¿sí? ¿Aquí? ¿Quéquis? ¿Eh? ¿Quéquis? ¿Quéquis? ¿Dice la furia? ¿Eh? Gracias.